Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, él es Juan y él es Iván y somos... ¡DOBLE DE LIBROS! Hoy les traigo una reseña que teníamos prometida desde nuestro anterior vídeo y se trata de la segunda entrega de El Recuerdo del Pasado de la Tierra. Así es, si aún no has visto nuestro vídeo pasado te recomendamos irlo verlo para evitar spoilers, ¿vale? El libro que les vamos a presentar hoy en día es El Bosco Oscuro de Xixin Liu. A mí en particular este libro me gustó mucho, me gustó mucho más que la primera entrega y ya les contaremos por qué. Primero vamos a hablar un poco de un resumen de cómo terminó el primer libro, El Problema de los Tres Cuerpos. Le vamos a dejar el link al anterior vídeo en la caja de descripción para que no se lo pierda. Entonces recordemos que el primer libro termina con lo que viene siendo la invasión trisolariana que se dirige hacia la Tierra, con la ciencia humana bloqueada por los sofones y en un estado de conmoción. Parlemos del libro. En cuanto a este libro, que es muy parecido a la primera entrega, cuenta con una cubierta de tapa blanda de la editorial Nova del sello editorial Ediciones B y tiene 574 páginas. La traducción también fue directamente desde el chino por Javier Altayou con Yanguo Feng. Se publicó originalmente en chino en 2008 y la traducción al español apareció en 2017. Al igual que la primera entrega, los precios son muy similares. En Amazon se consigue físico alrededor de 19 euros y en Kindle alrededor de 9 euros. Y la versión aquí en Colombia se puede conseguir la versión física en 45 mil pesos. Como les hemos dicho al principio de este vídeo, el problema de nuestros cuerpos terminó con un bloqueo a la ciencia por parte de los sofones y con la amenaza trisolariana que se dirigía hacia la Tierra. La distancia que separa a la Tierra del Trisolaris son 4,21 años luz que la velocidad que viaja la flota trisolariana nos vendría dando más o menos aproximadamente 400 años. En el Bosque Oscuro encontraremos la respuesta de la humanidad ante la invasión trisolariana que al principio se ve inmersa en una desolación, una desesperanza al verse superados tecnológicamente y al ver la propia ciencia siendo bloqueada por el bloqueo sofón. Entonces al principio la humanidad se va a ver en un estado de conmoción que va a reinar durante toda la primera parte del libro. Ante esta situación la humanidad va a tomar medidas radicales que le permita planear y ejecutar un contraataque en el futuro. En este libro también el autor va a desechar todos los personajes que trajo desde la primera entrega y va a empezar de nuevo con otros personajes a excepción de una breve aparición de Yeh Wen Ji y una nueva aparición que es mucho más importante de Dashi. También introducirá dos personajes muy importantes que será Luo Ji, que va a ser algo así como el protagonista de este libro y Sam Beihai, que es un militar que también va a tener un papel muy importante en el desarrollo del libro. Luo Ji es un científico que al principio estudió astrofísica pero más tarde se pasó al área de las ciencias humanas y se caracteriza por ser alguien desinteresado por la humanidad y ser un científico mediocre pero que va a ser elegido por una misión muy importante en este libro. Luo Ji además había conocido a la hija de Yeh Wen Ji, Yang Dong y en una visita al cementerio para ver la tumba de Yang Dong se encontrará con Yeh Wen Ji, lo cual le cambiará la vida. Ese encuentro es fundamental para el desarrollo último de toda la historia. Y Sam Beihai es un militar de la marina que será elegido para desarrollar lo que viene siendo la rama espacial del ejército chino que tendrá como misión contrarrestar a la flota trisolariana. Como ya he dicho, esta primera parte del libro reina un ambiente de desesperanza y desilusión ante lo que es la crisis trisolariana y la respuesta de la ONU va a ser crear un nuevo proyecto ya que los sofones pueden espiar y conocer absolutamente todo en tiempo real de lo que se haga en la Tierra. O sea, todos los avances, todas las construcciones, todos los planes que se puedan desarrollar son inmediatamente conocidos por los trisolarianos. Para eso se va a crear lo que ellos llaman el Proyecto Vallado. El Proyecto Vallado consiste en la última frontera que nos separa de los trisolarianos y es nuestra mente misma. Se van a escoger algunas personas, algunos representantes de la Tierra, algunas personas a las que se va a dar carta blanca para que creen sus proyectos de contraataque. Ya que su mente es el único espacio que queda excluido de los sofones, del espinaje de los sofones, ellos van a tener que empezar a desarrollar un plan que les permita sobrevivir a la humanidad, pero este plan ellos deberán ejecutarlo de tal manera que nadie más se dé cuenta. Es decir, va a ir como un plan público, pero detrás de ellos se va a esconder un verdadero plan. Y es una de las partes más interesantes del libro, tratar realmente de conectar lo que nos están diciendo estos vallados, las personas que hacen parte del Proyecto Vallado, lo que ellos realmente nos están mostrando, o el autor nos muestra con ellos, pero tratar de dilucidar cuál es el verdadero plan detrás de sus palabras. Por su parte, la organización terrícola trisolariana va a contraatacar este Proyecto Vallado mediante los desvalladores, que son personas específicas que van a tratar de revelar el verdadero plan que están desarrollando los vallados. En este periodo de tiempo, al Uoji le va a suceder algo que va a obligarlo a hibernar y ir al futuro distante, donde él va a despertar y va a haber un gran contraste entre la humanidad de ese momento y la humanidad del pasado, porque en el pasado, como se decía, había una sensación de caos, de miedo, que va a contrastar con el futuro en el que la humanidad aparentemente ha superado la tecnología trisolariana, aún sin haberse librado del bloqueo de su forma de la ciencia. Esto va a causar un sentimiento de confianza y victoria prematura a la humanidad, que va a tener unas consecuencias futuras. Justo al momento en que el Uoji debe entrar en invernación, la flota trisolariana manda una sonda que en el futuro, cuando empiece a desarrollarse la segunda parte de la historia, está muy cerca de entrar en contacto con la humanidad. La humanidad, como dijo Iván, está en un ambiente totalmente de fiesta, cree que esta sonda en realidad es un regalo, un mensaje de paz, ya que la tecnología se ha logrado desarrollar casi hasta el límite del bloqueo de sofón y supuestamente permitiría prácticamente la humanidad arrasar con la flota trisolariana. Para eso se mandará a la flota estelar de la Tierra, que hoy en día, o sea, en el futuro, está compuesta por naciones independientes que precisamente están compuestas por esas flotas en el espacio. Este contacto con la sonda devolverá a la humanidad una realidad abrupta y la retornará a su más temida pesadilla y en un estado de pánico. Pero es en este momento, ya casi al final del libro, en el que Luo Yi cobrará una gran importancia y en el que el autor logra sorprendernos porque no sabemos cómo va a terminar todo. Parece que de nuevo la humanidad está condenada a una extinción, pero todo da un giro muy brusco, de una manera muy ingeniosa y termina con un final inesperado absolutamente. Dice así porque de todos los planes de los vallados, el que parecía no estar haciendo nada era Luo Yi precisamente. Pero en el último momento, y gracias al encuentro que tuvo con Ye Wen Ji al principio, crearé una estratagema que nos va a sorprender a todos. Por otra parte, Sun Veihai estará comandando los restos de la flota estelar sobreviviente que se dirigen a sistemas estelares lejanos para huir de la flota trisolariana y así mantener viva la especie humana. El libro termina entonces así, con la flota estelar huyendo y en la tierra con el desarrollo del plan de Luo Yi. Este final parece prácticamente conclusivo de la obra, sin embargo sabemos que queda todavía un libro que se publicará muy pronto en español que es The Death's End, el final de la muerte en español y es muy interesante tratar de ver qué va a pasar. Y a continuación, proseguiremos con la calificación de este libro. ¿Vos qué calificación le diste? Le digo un 5 sobre 5 porque realmente todo este asunto de los vallados es muy muy interesante, los planes que desarrollan, pero el verdadero plan detrás de todo eso, la forma en que los desvalladores intentan revelar estos planes me parece muy 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 chévere. También pues el desarrollo temporal, creo que el autor realiza un gran trabajo en esta entrega, por eso leí 5 sobre 5. ¿Vos? A mí también me gustó muchísimo este libro, como ya dije me gustó mucho más que el primero, así que le dividí una calificación de 5 de 5. A pesar de que la estructura del libro tiene algo que no me gusta, es que a diferencia de la primera entrega que está dividida en capítulos, porque fue publicada en entregas en revistas de ciencia ficción, pero este segundo libro se divide simplemente de 3 partes sin capítulos. El promedio que leímos entonces en doble de libros es 5 sobre 5. Si les gustó, léanse el libro, denle me gusta a este video, compártanlo y no olviden suscribirse. Y denle click a la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Esto es todo por hoy y hasta un próximo doble de libros. ¡Gracias!